La verdad es que me siento muy contento, soy un agradecido de Dios porque me ha permitido estudiar una carrera con un contenido programático muy bonito que me permite entender muy bien mucho más a través de mi profesión lo que es la gestión integral del riesgo. Cuando yo ingresé a la institución, hice mi primer semestre, la verdad éramos muy poquitos estudiantes, solamente había conmigo unos 30 en el salón. Cuando fuimos avanzando fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo hasta que en este momento estamos estudiando cerca de 120 estudiantes, valga la redundancia, en el último semestre. El avance a través de la metodología de los profesores también fue de menos a más. Inicialmente nos dejaban mucho trabajo teórico, mucha investigación y con el tiempo se fue complementando con unos temas prácticos, tanto así que en la actualidad ya hemos hecho tres visitas prácticas a diferentes lugares en donde esto nos ha permitido conocer mucho más de los riesgos que enfrenta el trabajador en sus diferentes actividades. La verdad es que ha sido un proceso muy bonito, un proceso que nos ha fortalecido muchísimo y del cual estoy altamente agradecido. Como les decía anteriormente, esto se debe a que hay un Dios que me permite poder realizar estos estudios, a que físicamente me considero una persona apta y psicológicamente una persona muy comprometida y con muchas capacidades a través de todo este conocimiento para poder colocarlos al servicio de una sociedad con el fin de que cada día tengamos menos accidentes laborales, menos emergencias y tengamos también mucha más seguridad en todos los procesos laborales que se adelantan.